Seguimos amigos, en Táchira fueron trasladados desde el cementerio municipal a la morgue del Hospital Central los 12 cuerpos localizados en fosas comunes en la frontera con Colombia. Javier Faría tiene el reporte. Sí, gracias. En efecto, en el día de hoy, 6 expertos de medicina forense del CICPC con apoyo de profesionales forenses provenientes de Caracas se encuentran laborando en la morgue del Hospital Central de San Cristóbal la cual permanece custodiada por militares y policías. Esto para identificar a las víctimas. Al cementerio municipal han acudido ciudadanos de nacionalidad colombiana quienes piden sean identificadas cuanto antes las personas pues creen que se trate de algunos ciudadanos de origen de Córdoba, Colombia también habitantes de Rubio en Táchira dicen que se trate de personas que fueron secuestradas hace 6 meses, el mismo tiempo de la data de muerte. Ya me la secuestraron por unos motortaxis rubiense que se la llevaban para allá, se la entregaron a los paracos de Rubio, de Ureña. Y desde hace 6 meses no sabía nada. Hace 6 meses no sé de ella. ¿Cómo se llamaba ella? Ley de la Consolación Márquez Cárdenas. Estuvimos con los 12 cadáveres que fueron encontrados en la zona de la frontera pero también es muy cierto que apenas lo tuvimos 24 horas. Es importante también aclarar a la familia que tengan claro la vestimenta y si tienen algún mostrario dental para que puedan los médicos patólogos poder identificarlo más rápido. Recordemos que este hecho ocurrió el lunes de esta semana con el hallazgo de los 7 cuerpos y el martes cuando se localizaron 5 osamentas más en el municipio Pedro María Ureña, límites con el corregimiento de San Faustino en Colombia. El Ministerio Público confirmó la designación de 3 fiscales especiales para las investigaciones del caso aunque las primeras versiones indican que se pudo haber tratado de la rivalidad de grupos paramilitares situación que lo confirmó el propio gobernador del Estado. Es la información que aportamos a esta hora desde el Estado Táchira.